Desde la primera noche me impactó Tu talento natural en la actuación Esa forma de entregarte de la que haces todo un arte Y me hiciste tu ferviente admirador Tu fanático, tu asigo seguidor Hoy llegaste a ser sin duda la mejor Por esas habilidades, por amarme como sabes La solista dentro de mi corazón Fanático tuyo, fanático tuyo, fanático soy El más oportuno, el número uno, tu piel seguidor Eres tu mi artista, te trae dirección Estás por encima de Rolines 2 Fanático tuyo, fanático tuyo soy yo Eres la más grande estrella que brilló En el mágico escenario del amor Eres paciente cada día Estar en primera fila Para darte la más cálida pasión Fanático tuyo, fanático tuyo, fanático soy El más oportuno, el número uno, tu piel seguidor No hay alguien en cine ni en televisión Que se te asimile cuando das tu amor Fanático tuyo, fanático tuyo soy yo Soy el que lleva en el alma estampada Tu bella mirada como un autógrafo Fanático tuyo, fanático tuyo, fanático soy yo Y voy a ser siempre tu auditorio Para disfrutar tu repertorio Fanático tuyo, fanático soy yo Me importas tú y tú y tú y tú Y solamente tú, nadie más que tú y nadie como tú Fanático tuyo, fanático soy yo Quiero estar contigo al caer el telón Para brindarte en privado la más cálida ovación Fanático tuyo, fanático soy yo Fanático, soy tu maniático Me pones histérico Y tú bien sabes por qué Lo que haces, lo que haces, como debe ser Fanático Y yo te sigue, que te ama Y yo te pido, que te acaba soy yo Fanático Es que te quiero tanto Lo que haces, lo que haces, como debe ser Fanático Soy tu maniático Y si te encuentro, fanático Me pones histérico Fanático Y tú bien sabes por qué Lo que haces, lo que haces, como debe ser Fanático Y tú bien sabes, lo que haces, como debe ser Fanático Y tú bien sabes, lo que haces, como debe ser